Envito al grupo que nos acompaña a su nombre A la de lo de todo corazón Yo quiero abrazar tu poder Pero yo puedo mi Dios y mi propia Solo es tu nombre, solo es tu poder Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de tu poder Yo quiero más y más de Dios Yo quiero más y más de Dios Dios escucha la oración La oración, la oración Dios escucha la oración La oración, la oración Y gloria sea Él Y gloria sea Él Y gloria sea Él Y gloria sea Él Señor, Señor Señor, Señor Dígalo al Señor Señor, Señor Señor Dígalo al Señor Ven a mí, ven a mí 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 ¡Gracias! 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 Ven a mí por tu poder, ven a mí por tu poder, así me lo dice tanto, y cada día es todo. Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder, y cada día es más. Yo veo la mano de Dios, 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 y cada oración, decíbalo el corazón y el panojo. Yo quiero más poder, yo quiero más poder, yo quiero más poder. Y eso es el Espíritu Santo. 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 Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, se mueve, se mueve, si tu sangre. Se mueve, se mueve, se mueve aquí tu sangre Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Y si en el poder de Dios Y si en el poder de Dios Y si va Ay, está, ay, está, ay, está, ay, está Oh, reciba el pueblo, dice el Señor, reciba, no dudes Si tú estás aquí, que no te lo recalas, que te dé dolor de pierna, que te dé dolor de estómago Oh, reciba, 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 reciba Poder de Dios Recibalo mi hermano, 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 recibalo mi hermano Recibo el color de Dios, recibo el color hermano Recibo los ministerios, recibo los trabajadores Recibo la solita dice el Señor Recibo dice Jesús, recibo el color de Dios ¡Lleva la reacción de esta mañana! ¡Lleva la reacción de esta mañana! ¡Urre, mamá, mamá y tía! ¡No se les jana de orar! ¡No se les jana de cantar! ¡Urre, mamá y tía! ¡Ya dan fuego! ¡Ya dan fuego! ¡Ya dan fuego! ¡Está en Cachín! ¡Está bien este lugar! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Poder, poder de Dios Recibe Recibe el poder Recibe el poder En el nombre del Espíritu Santo 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 Recibe la bendición Recibe la bendición Recibe la bendición Recibe la bendición Recibe Recibe la bendición Recibe ¡Suscríbete al canal! 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 este lugar y con la directiva de esta comunidad y vengan para el mercado hermanos, porque hay mucho tráfico el día domingo, los hermanos hermanos, Dios que nos bendecirá la familia estamos en acción de gracia invocando al Espíritu Santo esta alabanza el salmista David hermanos solamente nuestra gratitud solamente hermano nuestra vida, nuestro ser papá Dios hermanos, y acá invitar invita al ministerio cantar muchas cuentas tengo con mi señor y que le daré nada hermanos, solamente nuestra espira ofrezcamos a papá Dios fuerte los aplausos a papá Dios hermanos hermanas te callar y que aslen hermanos en esta hora gloria al Señor que se oiga las calmas solamente mi vida mi amor que se oiga las calmas y que aslen mil Muchas cuentas tengo con ti, Señor Muchas cuentas de igualidad Si pagar pudieras sobrar mi amor ¿Qué le daría en todo mi ser? 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 Gracias.